Una vez tuve un cariño que me fue eterno y fiel Me llenaba mi muñeco de rosas, conversaba de su robo que era que Fui confiado en mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era acción lo que ella más quería, como un original que me medía Me llenaba mi muñeco de rosas, "-vamos", sé cómo me puse a creer Digo primero, hoy sé, convertirás tu amor de ti Dime de mi cariño, un poquito insinucio, un poquito más de miedo convertirás tu amor Y no confío en ti siquiera en mi sufrirá, y la culpa la tienes de amor Desconfiado no me penetró hasta ahora, desde que esa mujer me engañó Y no es mejor Y no es difícil de hablar, no confío en nadie Si digo mi error, sin mirar contra nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero, volver a decir la sufrirá Digo primero, hoy sé, convertirás tu amor Y no es difícil de hablar, no confío en nadie Digo primero, volver a decir la sufrirá Digo primero, volver a decir la sufrirá Digo primero, volver a decir la sufrirá